Mundo enaranado, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se mueve el amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol El mismo sol El mismo sol El mismo sol Que no se lleno Saca de un lado, no dirás malo, vale la pena mi amor La pena mi amor, no te deseas Sea lo que tú quieras Lo que tú quieras amor Se mueve el amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol El mismo sol El mismo sol El mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol 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 El mismo sol